Y puse toda mi pasión para que te quedaras Oh, y luego te dejé y dejé decir con la verdad Te acaricé y a mí te abrí mi corazón para que te quedaras De amor te di sin condición para que te quedaras Oh, y a mí te abrí mi corazón para que te quedaras Oh, y al fin te abrí mi corazón para que te quedaras